¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Cuídense mucho, compadres, ya no anden tomando porque se pueden contagiar el virus del coronavirus. Ya se está conectando la bandota. ¡Eso! Así me graba. ¿Quién como ustedes, mis amigos? ¿Qué pasó, mi gente de Bazar Santo Domingo? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué bueno que respondan, que andan aquí conectados. ¿Cómo va la calaverita? ¿Ya están disfrazados los niños o qué? Recuerden que tenemos una publicación ahí, una dinámica con Duramil. Así es de que vayan ahí, pongan los disfraces de sus chiquitines. Recuerden que está anclado en la página de Bazar Santo Domingo en el primer comentario. Ahí está anclado. Entren, pongan la foto y compartan públicamente su perfil. Así de fácil entras y la gente de Duramil pues va a decir y va a elegir a dos ganadores y a dos ganadoras. Los chiquitines. Hola, buenas noches. Jennifer Navarrete, ¿cómo andas? ¡Ánimo! Ahora nos venimos acá a dar el rol. Acá está Sochi. Andamos Sochi, Sochi. Eh, eh, Manilemus, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí andamos. ¿Quién más anda por ahí? Toda la bandota. Bueno, pues hoy estamos en, ¿qué onda? Ahora Azul HR, saludos. Hoy andamos en la chelería Sol y Sombra. Andamos acá con mi buen amigo Hamlet. Véngase para acá sin miedo. Andamos aquí, ¿cómo no? Dinos dónde andamos y picados. Aquí en el pueblo de San Lucas, Xochimanca, en la delegación Xochimilco, cáiganle, tenemos promociones de cerveza, cahuamones, latones y aquí se las preparan también. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no? Aquí tenemos todo, hay promociones y también hay servicio a domicilio y llegan allá en la zona de Santa Úrsula. También andan ahí. Tenemos en Santa Úrsula, Santo Domingo, Curhuacán, Tasqueña. Tenemos promociones de cahuamón, 3 por 110. También tenemos de latón, en 115 el CICS, ya sea Victoria o Corona o Modelo. Así es, mi chavo, así es de que ya saben, cualquier cosa, danos el número telefónico, ¿dónde los podemos contactar? Sería el 55 1507 4036. Ahí nos podemos atender a la hora que gusten. ¡Eso es, chingado! Así es de que ya se la saben, amigos. Cualquier duda, cualquier cosa, lo que necesiten. Y también tenemos servicio para tiendas. Todavía no lo manejamos, pero más adelante nos estaremos mandando en la, bueno, una dinámica también aquí con Pasar Santo Domingo. ¡Eso, chingado! Esperanla pronto y sigan nuestra página en Chelería Sol y Sombra. Así es, mis amigos, Chelería Sol y Sombra, así es de que síganlos. Ahí anda Telma, ¿cómo anda? Saludos. Cherry y mí también, excelente, dice por ahí. Sí, qué bueno que andan por acá. Así es de que ya saben, ellos estarán con nosotros próximamente en la dinámica. Ahí andan anotados, así es de que más adelante andará. Sigan la página, Chelería Sol y Sombra. Y también estén ahí al pendiente en la dinámica. Suban ahí las fotos de sus chiquitines para que se ganen algo. ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí llegó mi buen amigo ahí, el buen Luisito, ¿cómo no? Ahí como quedaron tus chivas con mis pumas, padre. Dos, dos, nada más. ¡Vámonos! Y bueno, ya se las saben, amigos, aquí andaremos un ratito. Si le quieren caer acá a Xochitl, ya saben que nosotros va a ser Santo Domingo. Ya no nada más es Santo Domingo. Ya abarca más allá de Coyoacán. Y mi barrio, pues toda la ciudad, chavos. Ahí andamos, cuídense mucho. ¡Ánimo!